Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Estás aquí, estás aquí, estás aquí Me delenco a ti Jesús y en tu presencia Estás aquí, me delenco a ti y en tu lado Estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí, estás aquí Estás aquí Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sigue aquí No hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó conmigo y sigue aquí Se quedó conmigo en el ocaso Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó conmigo y sigue aquí Porque dijo Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra termina Y a pesar de conocerme Él sigue aquí Él sigue aquí Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando otro piense y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces dudo y retrocedo Aunque a veces pienso que no puedo Él sigue aquí 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 Hasta acabar mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Hasta que ven mis ojos tu gran majestad No desistiré, no me rendiré Hasta que lo mortal llegue al final aquí Hasta ser absorbido por la vida en ti Hasta que veas tu rostro reflejado en mí No desistiré, no me rendiré Hoy adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Hasta llegar allá donde tú eres el sol Hasta ser conformado a tu buen corazón Hasta caer postrado de tus pies Señor No desistiré, no me rendiré Voy adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Voy a brillar con tu luz No desistiré, no me rendiré No desistiré, no me rendiré Solo a ti, no me rendiré Solo a ti, mi buen Señor Señor Jesús Señor Jesús Eres tú Quiero ser revestido de inmortalidad Quiero vivir allá en una casa en las montañas Cerquita del cielo Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Quiero vivir allá donde el río es abundante Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Quiero vivir allá donde un día sé llevarme Donde puedo respirar el mismo sol Pero todavía no, no Y aquí estoy En este valle de huesos estoy Soplando vida y aliento Aquí estoy En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aquí estoy Quiero vivir allá donde siempre es primavera Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Quiero vivir allá donde canta la mañana Donde hay árboles que danzan con el sol Pero todavía no, no Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano Y aquí estoy En este valle de huesos 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 estoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que tu presencia inunde todo mi ser. Que huya a los fantasmas, que reine en mí la calma, que corre en mí tu amor como un río. Que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Entre tú a donde nadie jamás llegará. Que huya a los fantasmas, que reina en mí la calma. Que corre en mí tu amor como un río. Que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Que huya a los fantasmas, que reina en mí la calma, que corre en mí tu amor como un río. Que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Que llegue a los fantasmas. Que llegue a los fantasmas. Que llegue a los fantasmas. Aunque eres tan bueno no eres manejable Eres el león Eres el león que cuida mi camino Siendo tan feroz aún eres mi amigo Nadie te puede domar pues tú eres libre Eres el león Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán la eternidad para entender a tu majestad Cordero y león Jesús, Hijo de Dios Eres el león que ahuyenta al enemigo Aunque eres temible no eres intratable Y aunque tu ser para duele eres amable Y eres por amor Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán la eternidad Que tomarán la eternidad para entender a tu majestad Eres indomable como el viento Eres indomable como el viento Tan profundos son tus pensamientos Y eres el león Que tomara una eternidad para entender a tu majestad Cordero y león Jesús Hijo de Dios Qué hermoso eres Puedes comerme si quieres Prefiero que me devores tú A servir de alimento A cualquier otro Eres indomable como el aviento Tan profundos son tus pensamientos Que tomarán eternidad Para entender a tu majestad Cordero y león Jesús Hijo de Dios Jesús Hijo de Dios Que baje el cielo a la tierra Para cambiar Y que los desamparados puedan danzar Que mire el cielo Y que los huesos Vuelvan a caminar Que baje el cielo a la tierra Para salvar Y que la lengua del mudo pueda cantar Que como un siervo Que como un siervo Por las praderas Puede el cojo saltar Y que la creación entera Y que la creación entera Salte como un siervo Y que la creación entera Y que la creación entera Y que la creación entera Que la creación entera Que todos necesitamos Que todos necesitamos En ti creer Que perdonemos Y nos amemos Para tu reino ver Y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo Y que la creación entera salte como los becerros Y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo Cuando brilla el sol, cuando suple el viento Quiero estar presente, quiero darte mi atención Y al anochecer hasta en el silencio Quiero estar atento y escuchar así tu voz Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, 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 mi complemento Quiero despertar, ver un mundo nuevo Y en cada momento y en cada momento Y en cada momento la jornada disfrutar Quiero caminar, perder el aliento Viendo la belleza de las cosas que me das Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor A mi alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, 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 mi complemento Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar Poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana para jamás volver atrás Jesús Jesús, eres todo para mí, no falta nada Jesús, tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Eres todo para mí, Jesús, mi complemento A veces siento que el viento me susurra tu nombre Y pienso que el sau se lamenta por ti Y cuando muere la tarde me recuerda el anhelo Y el hambre profunda que siento por ti Y cuando canta el bosque me invita a buscarte otra vez a ti Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causa mis deseos Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz A veces pienso que a nos la sabes tu nombre Cuando en primavera levantan la voz Y cuando cae el rocío y baña la noche El frío en mi alma busca tu calor Y cuando nace el día Comienza de nuevo mi sed por tu amor Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis deseos Lo que causan mis deseos Lo que causan mis deseos Y me llena el corazón Eres lo que mi alma necesita Lo que mi pasión incita Lo que llena mi interior Eres lo que a diario echo de menos Lo que causan mis deseos 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 Y me llena el corazón Eres el anhelo de mi voz Eres el anhelo de mi voz El amor No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supera Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supera Tan lo pego Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón contigo yo me siento como un héroe tu amor es mi energía, mi motor y mi mayor hazaña es conquistarte darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón mi amor por siempre conmigo y proteger tu corazón conmigo y proteger tu corazón Sé que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás Que requiere mi atención Y cuando el ruido se apagó Me susurra cuídame No me debes descuidar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Y cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz Debo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte y mi razón No la debo de ignorar Me hace vulnerable su presencia Me conecta con mi esencia Y me vuelve a mi lugar Y me vuelve a mi lugar Me hace vulnerable y me recuerda Que mi vida está completa Cuando estoy cerca de él Y me vuelve a mi lugar 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 Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día despierto Y tu misericordia está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Cada día Despierto Y tu misericordia está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada mañana Cada día Despierto Y tu misericordia está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Cada día Cada día Cada día Si hubiera estado allí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos Mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba allí También yo estaba allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Si hubiera estado allí Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cerró Tu espalda a mí Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Estaba allí